Toda esta semana voy a estar subiendo algunos de los videos que ustedes más me han pedido Como por ejemplo el día de ayer que hablé sobre los teléfonos gamer Y el día de hoy que les vengo a hablar de una marca de la cual muchos llevan rato pidiéndome que hable Mi nombre es Juan, esto es TP Resurrection y el día de hoy vamos a hablar de Umidigi Umidigi que antes se llamaba Umi y luego decidió complicar las cosas un poquito Más, es una compañía dedicada a la fabricación de dispositivos móviles, obvio ni modo que de tractores Los dos principales atractivos que normalmente tienen los dispositivos de esta marca son su diseño y su bajo precio Y es que los dispositivos Umidigi son según muchos los reyes de la gama baja La empresa tiene diversos equipos enfocados a satisfacer las necesidades más básicas de los consumidores A precios de caja de chicle Creo que si se hiciera un top de algunos de los mejores teléfonos de gama baja Que si quieren que lo haga respondan por aquí en la encuesta y en los comentarios Lo más probable es que hubiera más de un teléfono de esta marca Y esto me lleva a hablar de su último lanzamiento, el Umidigi A7 Pro Quizá el gama baja más completo del mercado Y es que estamos hablando de un teléfono con una pantalla Full HD de 64 o 128 GB de almacenamiento interno Cuádruple cámara y una batería de 4150 mAh Por un precio que apenas si superaría los 100 dólares Lo que es muy pero muy poco dinero considerando que la mayoría de dispositivos con características incluso inferiores a este son más caros En resumen este es el calidad precio de la gama baja La pantalla es un panel Full HD de 6.3 pulgadas Con una resolución de 2340 x 1080 píxeles La cámara que según el fabricante es quizá la mejor en este rango de precios Se compone de 4 lentes, el primero de ellos de 16 megapíxeles focal 1.8 con 6 elementos ópticos El segundo también de 16 megapíxeles es un ultra gran angular que proporciona un campo de visión de hasta 120 grados Y los otros dos son el sensor de profundidad y la cámara macro de 5 megapíxeles A ver, puede que esta cosa no sea la red monstruo 8K Pero creo que es bastante difícil encontrarse un teléfono con semejante cámara por un precio tan económico Bueno, recordemos que esto es sobre el papel Ya luego habría que probarlo y ver si realmente funciona bien o no Pero pues la verdad es que las características que nos da este dispositivo son bastante prometedoras para el precio que tiene O más bien para el precio que va a tener porque aún no ha sido lanzado oficialmente Si no estoy mal será el día 26 de este mes que la marca lance el dispositivo Y de acuerdo con la información que he consultado ese día tendrá un precio aún más bajo O sea, ya por si es bajo iba a ser más bajo aún Y de ahí en adelante lo tendremos entre nosotros De hecho yendo en el sitio web de la compañía me di cuenta que están haciendo un sorteo Y en la descripción les voy a dejar el link para que participen Ojo que no están regalando 1, ni 2, ni 3, ni 4 sino 10 10 teléfonos Y pues bueno familia hasta aquí este video espero que les haya gustado No olviden darle me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales Y suscribirse si todavía no hacen parte de esta gran familia Nos vemos en un próximo video, cuídense, quédense en casa Lávense las manos, no rompan sus monitores como yo lo acabo de hacer Y miren esos otros dos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!